Ok, bueno, y el actor Jorge Reynoso, cambiando de tema, reveló cómo va el proceso legal en su contra, luego de que hace unos años lo denunciaran por presunto abuso sexual infantil. Tras enfrentar cargos en Estados Unidos por supuestos asaltos sexuales a menores de edad, es el actor Jorge Reynoso quien aseguró sus abogados ya se encuentran trabajando en la defensa de dichos casos. No puedo hablar de eso, seguimos todavía, sí, pero por muy pronto vamos a tener buenas noticias. Pero es injusticia, hermano, mentiras nada más, pero pronto lo vamos a aclarar. No, hemos estado trabajando por Zoom, sí, señor, las cortes siguen. Claro, las acusaciones bastante. Sí, pero también tenemos la defensa de allá arriba, el que mero mero, el que manda, es el juez supremo. El actor compartió de dónde saca la fuerza para enfrentar tan duros señalamientos. Pues del mero mero, te digo, del patrón, que es nuestro señor, entonces el que me ha dado fortaleza, y es el juez de jueces, va a poner las cosas en claro muy pronto. Pues mira, los que, por ejemplo, yo soy cristiano, entonces nosotros lo vemos como un proceso. Dice la escritura que te tienen que pasar por fuego, ¿verdad?, para poder llegar a otro nivel. Entonces yo lo creo, estoy seguro de eso, Dios no me ha abandonado, aquí estoy, y gracias a Dios. ¿Por qué cree que vengan estas acusaciones? Eso lo vamos a hacer en corte, no te lo puedo comentar, me encantaría decírselos ahorita, pero es mi defensa. Finalmente, Reynoso afirmó estar agradecido con las personas que se han mantenido a su lado durante su proceso legal. Porque se sacude, se quedan los que se tienen que quedar, los que decían que eran tus amigos ya no están, los que decían que eran tu familia tampoco, pero los que no eran tus amigos, ahora lo son. Es un cambio muy padre, ¿no? Sí, porque en realidad luego confunden la amistad con los cuates, y la mayoría son cuates, ¿no? El gran mensaje de siempre es no confíes en el hombre porque mientes, confíes en Dios que es el único que lo hace. Ya llegué. Ya llegó, Gustavo, ya está por acá, mirá, arreglando. Híjole, qué tráfico, qué calor. Bienvenido al tráfico de esta hora. ¿Ya pasó la entrevista de Firme? No, te estamos esperando. No, te estamos esperando. Oye, es que es que están muy gruesos, ¿eh? Ya tienen 24, 25 y 26 de marzo, Foro Sol, localidades agotadas. No, están cañando. Y abrieron el 7 de mayo. ¿También Foro Sol? ¿Una fecha? Uy, no va a encontrar. También Foro Sol, y pude platicar con ellos, nada más que a la hora del enlace, pues no, nos enlazamos, entonces dije, no, mejor me adelanto, mejor me voy al programa, porque entre la seguridad de Ocesa, el sol quedaba, que no entra, dije, no, y aparte ya ves, el Foro Sol está muy pequeño, entonces dejas el carro como a media hora corriendo. Ya ves qué hora. O sea, es lejísimo, entonces, este, te quiero decir que Coldplay, el récord lo tiene Coldplay y está empatado ya con el grupo Firme. De mayor número de asistencia, de fechas, de personas, de fechas, de fechas, de fechas vendidas. Foro Sol. ¿Podemos escuchar la, podemos ver la entrevista? Es una entrevista no muy larga, eh, adelante. Ah, todavía no creo que tal. Lo está preparándola. Un momento, un momento, un momento. Lo está preparando, lo está preparando. Al ratito, al ratito. Pero oye, lo que sí, les voy a comentar un poquito de la nota que acabamos de ver de Jorge Reynoso mientras te integrabas aquí, Gus. El señor habla acerca de que, espera, se resuelva su situación, recordemos que él tiene dos denuncias en Estados Unidos. En Texas. Por presunta abuso sexual a dos personas. Son dos denuncias completamente diferentes. Una en 2019, que es interpuesta por una de sus hijastras, otra en 2020, que es una menor, totalmente diferente, que asegura fue violada en un centro comercial. Denuncias por las cuales... ¿Por él? Exactamente. Wow. Denuncias por las cuales, primero fue privado de su libertad, precisamente allá en Estados Unidos, y después él tiene que pagar una fianza para enfrentar el proceso en libertad. ¿No? 250 mil. Fíjate, era la fianza de 500 mil dólares. La basaron a 250 mil dólares, pero bueno, de todos modos es muchísimo dinero. Sí, es muchísimo dinero. Que pagó y estaba con el grillete. Son cinco millones de pesos. Aquí él asegura que, como cristiano, él entiende que es un proceso que debe de vivir para como limpiar su nombre, así decirlo. Él está muy seguro de su inocencia. A ver, pero si tú eres inocente, seas cristiano, budista, maometano, pides justicia, ¿no? Está luchando por que se le haga justicia. Él ha argumentado siempre ser inocente. Incluso la segunda acusación, muy grave, él también, y él decía que era parte de una estrategia para afectarle y que fuera un antecedente más. Una situación que se sumara a lo que se le está acusando. Él en una de las acusaciones estaba en Monterrey y lo que le recomiendan los abogados es trasladarse a Estados Unidos para enfrentar el proceso y es así. Así lo hace, de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, porque son dos procesos. Oye, pero es que es tremendo, ¿no? Ataques sexuales a menores de edad.